Bienvenidos a este ejercicio, uno de los más complicados, sin embargo se pueden hacer, todos los ejercicios se pueden resolver y estoy seguro que tú vas a poder lograrlo. Mira lo que están preguntando, mira la información que te dan, es importante tener todo eso presente y no olvides crear tu plan de acción. Pausa tu video, lo analizas por ti mismo y ya ahorita vamos a empezar a socializar, a ver cómo podemos pensarlo también, capaz el mismo camino que escogiste tú lo escogemos nosotros. Si fue otro y llegamos a la misma respuesta, pues ves una manera distinta también de pensarlo y aprendemos mucho más. Entonces allí te invito a que pauses el video. ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien muchachos, lo primero es que nos están preguntando la distancia que hay entre C y D, esa cuerda, la longitud de la recta que toca a la circunferencia grande de centro en O, en el punto C y el punto D. Entonces tú dices, ok, ¿qué información nos dan? Bueno, el radio de la circunferencia mediana de la de la izquierda de centro en A, el radio es 5. Quiere decir que el diámetro de esa sería 10, esa distancia la conoces, ¿cierto? Ok, mientras que para la chiquita que tiene centro en B, el radio es 2. Eso significa que su diámetro es 4. ¿Sí o no? Ah, pero entonces la distancia que si tú sumas el diámetro de la mediana con el diámetro de la pequeña, esa distancia completa serían 14 unidades. ¿Qué significa eso? Que el radio de la circunferencia grande, que no nos los dan, pero lo puedes interpretar, el radio de la circunferencia con centro en O serían 7 unidades. ¿Eso es como para qué funciona? Mira, la distancia entre el cero, el centro de la circunferencia cero, la distancia entre ese centro, y el punto C es el radio de la circunferencia grandota, que significa que son 7 unidades. Ya por ahí tenemos una distancia conocida, ¿de acuerdo? Ahora, vente para acá un momentico. Suponte que aquí tenemos la línea recta que parte a la mitad ese dibujo, ¿de acuerdo? Acá en el mero medio está el punto O, acá más a casito estaría el punto A, que aquí hay un círculo, y aquí hay otro, y aquí vamos a colocar el punto B, ¿ok? Ahora, toda esta distancia que tenemos allí, que va a ser esa línea recta, lo que sí podemos decir es lo siguiente. Mira, si aquí tenemos el punto C, y acá abajito tendríamos por aquí el punto D, le estamos buscando cuánto mide desde aquí hasta aquí, pero podemos utilizar la simetría para sacar la cuenta primero por la parte de arriba, y luego si multiplicas por dos, tiene la distancia completa. Es decir, que si tú consigues cuánto mide esto y multiplicas por dos, tiene la distancia siempre de C, D, ¿de acuerdo? ¿Qué información tenemos a la mano? Bueno, atención, la distancia que hay entre cero y C, que es el radio de la circunferencia grande, esta distancia son siete unidades, esa la conoces, ¿sí o no? Ahora, la distancia que hay desde aquí hasta aquí son catorce, porque de aquí a aquí hay siete, de aquí a aquí hay siete también. Si tú conocieras cuánto mide esto, estaríamos casi que 100% resueltos. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes un triángulo rectángulo y lo que tendríamos que hacer es buscar esta distancia, ¿sí o no? Quiere decir que la meta es conseguir esa distancia de acá para luego conseguir X con el teorema de Pitágoras. ¿Podemos saber cuánto mide esto? Te invito a que pauses el video si lo quieres pensar. Ahí voy. Mira, si la distancia, atención a esto, la distancia que hay desde aquí hasta aquí son diez unidades, porque es el diámetro del círculo que tenemos acá que tiene centro en A. Aquí, aquí son diez unidades y sabemos que desde el cero, desde este centro, hasta aquí son siete unidades, porque es el radio, ¿sí o no? Quiere decir que la distancia, si todo esto es diez y esto es siete, mira lo que tendríamos aquí. Si esto completo son diez unidades, repito acá, si esto completo son diez unidades, desde aquí hasta aquí, y sabemos que desde aquí hasta aquí son siete unidades, porque es el radio del círculo con centro en O, ¿cuánto mide esto? Pues tres unidades. Si esto es diez y esto es siete, le faltarían tres al siete para que sean diez, ¿o no? Ya con ese análisis, a partir de allí consigues quién es X. La distancia CD sería multiplicar X por dos, es decir, que vamos a buscar CD es dos veces la distancia en X. Vamos a ver quién sería X, ¿de acuerdo? Entonces, con teorema de Pitágoras, aplicamos lo siguiente. En este triángulo que está aquí, el cuadrado, atención, el cuadrado de la hipotenusa, que es siete, equivale a la suma de los cuadrados de los dos catetos de X y de tres. ¿Sí o no? Siete al cuadrado, cuarenta y nueve. X al cuadrado más nueve. ¿Cuánto le sumo al nueve para llegar a cuarenta y nueve? Cuarenta, quiere decir que X al cuadrado debe ser cuarenta. O el nueve pasa restando y cuarenta y nueve menos nueve es cuarenta, ¿sí o no? Es decir que X al cuadrado sería cuarenta. De allí despejamos cuánto sería el valor de X, ¿no? El valor de X, por ser distancia, nos quedamos con el valor positivo y es la raíz cuadrada de cuarenta. Ahora, la raíz cuadrada de cuarenta. Atención que cuarenta es cuatro por diez, ¿sí o no? Si cuarenta es cuatro por diez, mira lo que voy a escribir aquí un momentico. Si cuarenta es cuatro por diez, si tú tienes la raíz cuadrada de cuarenta, tienes la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de cuatro es dos y el diez quedaría dentro de una raíz porque no tiene raíz exacta. Raíz de cuarenta es dos raíz de diez. Entonces allí vamos a sustituir. Si esto es raíz de cuarenta y esto lo podemos representar como dos raíz de diez, cuidado con las opciones. Esta aparece para que tú simplemente digas, hey, apareció dos raíz de diez y te dejes llevar porque ya encontré un valor que está en las alternativas. Cuidado, X es la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Esto sería el valor de X. Recuerda que dijimos desde un principio que la distancia CD era el doble de X porque por simetría lo que hay acá también cumple de este lado. Si X es dos raíz de diez, aquí multiplicamos eso por dos, implica que la distancia CD serían cuatro veces la raíz cuadrada de diez. Y de esa forma cerramos este ejercicio bello, hermoso y precioso. Que mira que básicamente lo que tenías que hacer era ¿qué? Interpretar el dibujo, la imagen, analizar diámetros, radios, geométricamente hablando, cómo lo puedes calcular, crear un plan de acción, Pitágoras, multiplicador por dos y listo. ¿Te gustó? A mí también. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao. Chao.